La marca de ropa mexicana, Cuidado con el perro, se vio obligada a retirar playeras de sus tiendas debido a que esta contiene mensajes que incitan a cometer actos violentos contra las mujeres, de acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. La empresa de ropa se pronunció este jueves a través de un comunicado en el que se disculpó públicamente y lamentó que su producto haya causado molestias a sus clientes. La firma puso a la venta una playera colocada en la sección de hombres que en su estampado tiene frases en inglés que traducidas en español son «Haz la tuya», «Lee su cuerpo», «Hazla creer que está a salvo», «No le preguntes». Por su parte, la CONAVIM se pronunció ante la ola de denuncia de los usuarios de Twitter y exhortó a la empresa mexicana a retirar su producto.